Buenas tardes. Buenas tardes, Lid. Bien, hoy antes de empezar solo les voy a hacer el comentario que cualquier duda o pregunta que haya con los puntajes de la prueba, pues voy a estarla checando en estos días. Para revisar yo primeramente si hay algún problema, aparte de una situación que ya me mencionaron, entonces yo voy a estar checándolos, así que si de repente hay alguna duda o consulta, siempre es bueno que me la van a llevar por correo o mediante el campo virtual por un mensaje privado para yo ponerle más énfasis. Sin embargo, si no lo desean, igualmente yo voy a estar revisando y si hay alguna corrección, pues yo voy a decirles cuándo ya haya terminado para que ustedes puedan revisarlo. Entonces, igualmente con los foros le voy a estarlo revisando en estos días para ir colocando la nota, pero en sí ya cada uno debe tener más o menos un estimado de cuánto tiene basado en los criterios de la solución del ejercicio y de los comentarios y en los ejercicios de los demás compañeros. Bien, entonces, vamos a ver. Y hoy vamos a entrar al tema. Bueno, seguimos dentro de la temática de encontrar soluciones o encontrar métodos para aproximar soluciones de ecuaciones no lineales. Y uno de los métodos más famosos que hay es el que vamos a ver hoy, que es el de Newton-Raphson. Este método consiste en la utilización de un polinomio de Newton y luego hacer, o mejor dicho, encontrar aproximaciones sucesivas mediante un método iterativo parecido al método de disección, con el cual, pues, nosotros vamos a lograr encontrar una aproximación de la solución de la solución. Entonces, este, al igual que el método de disección que ya vimos, es un método iterativo. Es decir, que el método consiste en aplicar un procedimiento una y otra vez para generar una asociación que se espera que converja a la solución. Sin embargo, este método tiene la gran ventaja que converge mucho más rápido que el método de disección. Aquí nosotros hicimos ejemplos en los cuales el método de disección convergía en 14, 19, 18 pasos, por ahí en ese rango. Sin embargo, como los ejemplos que vamos a realizar el día de hoy, ustedes van a notar que aquí que la solución converge hasta cierto punto de tolerancia en quizás 3, 4, 5, 6 pasos. Obviamente, si queremos, entre más grande o mejor dicho, entre más pequeña sea la precisión o decir que entre más cifras querramos que tenga similitud con nuestra, con la solución exacta, pues, van a requerirse, van a requerirse más interacciones. Pero para las tolerancias aproximadas que se suelen considerar en el curso, no suelen ser tantas, no suelen pasar casi nunca de 10 y me atrevería a decir que de 6, pero eso solo es un estimado así al dedo, no por nada en específico. Entonces, bueno, ¿qué vamos a empezar a construir toda la maquinaria para deducir este método? Primero vamos a suponer que, bueno, siempre estamos dentro de la idea de resolver esta ecuación, f de x igual a 0 y la solución es p. Entonces, con eso en mano, tenemos que, para utilizar este método de Newton-Raphson, necesitamos que f sea una función de clase C2, o sea, recapitulando un poco, que sea una función continua y dos veces diferenciable y con las dos derivadas, con esas dos derivadas continuas. Entonces, todo esto en el dominio del intervalo de A a B. Entonces, ¿para qué queremos esa suposición? Pues, en realidad vamos a utilizar el teorema de Taylor. Entonces, este teorema de Taylor, o mejor dicho, los polinomios de Taylor que sacábamos, requerían que nuestra función tuviese una derivada más del grado del polinomio. Entonces, por ahí más o menos va la justificación. Ahora, vamos a necesitar el igual que, perdón, a diferencia del método de disección, donde nuestra primera aproximación estaba por el punto medio de los extremos del intervalo, aquí nosotros tenemos que dar una primera aproximación para la solución. Obviamente, esa aproximación tiene que estar en el intervalo, porque es donde estamos restringidos. Y, segundo, esa aproximación tiene que cumplir dos características, y están acá. Primero, que la derivada no sea cero ahí. Y ya vamos a ver por qué no tiene que serlo. Y, segundo, que esta diferencia, o sea, que la solución, la diferencia entre la solución y nuestra aproximación inicial, sea un valor pequeño, así entre comillas. Ahora, la primera va a quedar bastante clara cuando hagamos el despeje necesario, porque no puede ser cero. Lo segundo es un poco más debatible, porque si no conozco esta solución, ¿cómo voy a saber si es realmente pequeño? Entonces, bueno, por eso uno lo que suele hacer es darse una primera aproximación a partir de un método gráfico. Uno traza su gráfica y mira, bueno, la solución está aquí, y yo creo que de repente este número está cerca de la solución. Entonces voy a utilizarlo como punto inicial para luego ir construyendo todas las iteraciones del método de Newton-Raphs. Entonces, aunque no la conocemos exactamente, podemos hacer un estimado a partir del método gráfico para poder dar con la solución. Entonces, bueno, la razón por la que necesitamos que esto sea pequeño es porque, al igual que como les comenté con el teorema de Taylor, en la medida nos vayamos alejando de la solución, o mejor dicho, en sí, en la medida nos vayamos alejando de la solución, pues nuestro polinomio de, o mejor dicho, a medida nos vayamos alejando del centro de nuestro polinomio de Taylor, la aproximación deja de ser tan confiable. Vimos unos ejemplos gráficos las semanas pasadas, y cerca de donde estaba centrado el polinomio, eran casi, casi idénticas las dos gráficas, pero en la medida ampliamos, ya habían diferencias notables. Entonces, esa es más o menos la razón. Bueno, ahora, esto que se inscribió acá abajo, no es nada más que el polinomio de Taylor, de grado 1. Entonces, tenemos el polinomio de Taylor, de primer grado. Ahora, sí, si tengo un polinomio de Taylor, tiene que estar centrado en algún lugar. Entonces, aquí está centrado en P sub 0, esta aproximación inicial. Y, una vez tenemos ese polinomio, lo evaluamos en P. En P, que es nuestra solución de la, de la ecuación. F de P sería igual a 0. Entonces, esto sería ese polinomio de Taylor, de primer grado. Y si estoy evaluando en P, como P es la solución, tenemos que esto es 0. Entonces, nos va a quedar todo lo de la derecha igualado a 0. Y, ahora, siempre que hacemos aproximaciones, usualmente lo que hacemos es que el error, lo truncamos, es decir, lo ignoramos de cierta manera. En otras palabras, cuando uno hace una aproximación mediante un polinomio de Taylor, uno lo que hace es quitar este error y hacer la aproximación con lo que queda. Básicamente. Entonces, aquí vamos a hacer algo similar. Este, vamos a truncar el error. Para proceder. Ahora, ¿por qué se llama truncar? Porque si se fijan, esta igualdad es exacta. Y como esto de aquí, este error, no lo podemos calcular tan sencillo, porque esta es una función que depende de, de lo que le pongamos aquí. Entonces, no va a ser sencillo encontrar quién sería el error. Entonces, como la idea de, o el objetivo de hacer una aproximación es facilitar el cálculo, entonces, por eso lo quitamos y lo truncamos. Entonces, ¿Qué es lo que nos quedó entonces? Pues nos quedó esto de aquí. Entonces, ahora aquí, si se fijan, solo hay algo que es desconocido. esta P. Y solo ahí aparece. Y si se fijan, no está haciendo nada, no está, no está dentro de la función F, ni nada. Simplemente está multiplicando a este, este factor de aquí. Entonces, yo puedo simplemente despejarlo. Puedo despejar para P. Y perdón, aquí sería menos. Y no, perdón, este es P sub cero, nada más. Menos F de P sub cero entre F prima en P sub cero. Así suele hacer el despejo. Pasar este a restar, dividir entre F prima de P sub cero y luego pasar el P sub cero a sumar. Esta es la razón por la cual queremos que la derivada en nuestro punto, en nuestra solución aproximada no sea cero, porque si no, no puedo dividir aquí. Entonces, esa es la razón. Y hay otro detalle aquí. Esta de aquí, en teoría, no son igualdades. Porque para que sean igualdades debían de incluir este término del error. Así que, en lugar de decir que son igualdades, son aproximaciones. Entonces, prácticamente lo que nosotros dijimos es que la solución se puede aproximar utilizando este método. Y resulta que esto lo que me produce es un número real, llamémosle P sub 1. Y pues, esta perfectamente puede ser otra aproximación inicial para la solución P. Porque al final de cuentas, esto es aproximadamente esto. así que cumple, o sea, se puede aplicar perfectamente el método nuevamente para este P sub 1. Y lo que nos quedaría sería que la solución es aproximadamente P sub 1 menos F de P sub 1 entre la derivada evaluada en P sub 1. Y eso me generaría un P sub 2. en general iterando este método se genera la siguiente asociación la cual vamos a llamar P sub n donde n va de 1 a infinito, ¿verdad? Bueno, de hecho iría desde 0 a infinito dada por y bueno, vamos a ver esta este plano cartesina lo voy a colocar más abajo entonces la asociación va a estar dada por lo siguiente P sub n va a ser igual a P sub n menos 1 menos F de P sub n menos 1 entre F prima de P sub n menos 1 o sea que es prácticamente el procedimiento que les dije antes una vez ya tengo una aproximación le aplico este método y lo que me genera es el siguiente término y este siguiente lo puedo estar aplicando de una y otra vez y para fines de que todo cuadre n tiene que ser mayor o igual que 1 ¿por qué? porque el P sub 1 es el primero que definimos de esta manera y aquí nos va a quedar P sub 0 si yo aquí empezar en 0 ocuparía un P sub n un P sub menos 1 el cual no existe entonces por eso empezamos en n igual a 1 ahora bien ¿en qué consiste gráficamente el método de Newton-Raphson? pues si nosotros partimos de una función F y la voy a dibujar más o menos por acá digamos algo así y aquí vamos a hacerla un poco más así supongo que no ni las piezas sino que es todo continuo aquí y sin picos entonces en algún lugar de aquí está el intervalo en sí el intervalo no nos interesa con tal incluya todos los los P entonces esta es mi función Y igual a F de X lo que quiero aproximar es esta P de aquí entonces empezamos dándonos una solución perdón una aproximación inicial que vamos a ver creo que quedaría bien si lo hago así entonces voy a poner una primera aproximación aquí digamos aunque creo que mejor si es que está aplicando bueno creo que si lo hago a la derecha ok una primera aproximación aquí digamos P sub 1 entonces tengo yo este punto de aquí entonces el método consiste en esencia en que básicamente esto es como una ecuación de la recta si se fijan donde está la pendiente y este intercepta en el eje Y entonces esto básicamente es la pendiente así que si yo trazo la recta tangente a la a la gráfica en este punto va a quedarme algo así algo más o menos así entonces esto me va a generar una nueva en sí no importa que pegue aquí hasta el otro lado lo que me interesa es el intercepto en el eje X o sea este punto de aquí este punto de aquí va a ser mi nuevo P sub 2 si este fuese nuestro P sub 0 este sería nuestro P sub 1 y a partir de aquí repetir tengo este punto trazo la recta tangente y encuentro mi siguiente P sub 2 y así sucesivamente el objetivo es que si mi gráfica estuviese bien debería de cada punto de estos irse acercando mejor o irse acercando más a este bueno de P puede diferir puede que en algunos pasos se aleje un poquito pero al final de cuentas en el infinito tienen que irse acercando acá entonces esa es más o menos la idea creo que mi dibujo no es del todo el mejor pero la idea es más o menos esa trazar las rectas tangentes y la intercepción con el eje X me da mi nuevo punto y luego vuelvo a trazar otra que en este caso creo que quedaría algo así no estoy seguro si lo dibujé bien pero algo así me generaría este P sub 2 aquí un poquito a la derecha y sería ir repitiendo bueno en este en este tipo de de iteración del método de Newton no vamos a tener un indicador que nos diga cuántas iteraciones debemos hacer sin embargo se tiene garantizada la existencia de la o mejor dicho se tiene garantizado de que el método va a converger ahora una cuestión importante ¿por qué necesitamos que nuestra que nuestras aproximaciones no anulen la derivada es decir no tengan una derivada evaluada igualada a cero pues si yo hubiese tomado el punto aquí la recta tangente me quedaría horizontal así que nunca cruzaría el eje x entonces no tendría mi siguiente punto no sé si hay alguien que va a hacer alguna pregunta que escuche un micrófono creo que eso lo será activo bien el caso es que obtenemos nuestra aproximación inicial y luego encontramos los siguientes métodos perdón los siguientes puntos mediante esta recurrencia de aquí que es lo único que necesitamos conocer la función y su derivada entonces para ilustrarlo vamos a encontrar o aproximar la solución de coseno de x igual a x en intervalos de 0 a 1 o mejor dicho de 0 a pin a pin médicos suficiente y aplicando el método de Newton-Raphson con una tolerancia de 10 a la menos 6 o sea que las primeras en nuestro error tiene que ser menor que 10 a la menos 6 entonces primero vamos a verificar que se cumple todo para poder utilizarlo tenemos nuestra solución primero nos vamos a definir la función ¿verdad? que en este caso sería f o g no importa coseno de x menos x entonces bueno esta es una función continua de hecho es infinitamente diferenciable puesto que todos los polinomios y las y las funciones trigonométricas tienen infinitas derivadas y bueno ahora ¿qué es lo que necesitamos? nuestro punto de nuestra primera aproximación ¿quién podríamos tomar como p sub 0? entonces aquí técnicamente podemos tomar cualquiera que no haga que esta derivada sea que la derivada de esto sea 0 g de x prima sería menos seno de x menos 1 ok entonces vamos a ver permítanme ¿quién podría ser nuestro p sub 0? por cierto aquí lo puse igual a 0 pero eso no es de hecho lo que vamos a usar entonces vamos a verlo gráficamente así rápido a ver cuál podemos usar g de x igual a ¿de dónde está el teclado en español? g de x igual a coseno de x menos x pero ahora vamos a hacerlo así x igual y vaya desde 0 en 0.01 hasta pi medios y ahora sí que y sea coseno de x menos x ahora graficamos x como y y y pues aquí está 0 en el eje y y esto sucede aquí entre 0.5 y 1 entonces podemos tomar cualquiera de estos dos extremos si les parece bien podemos empezar con 1 podemos empezar con 1 y bueno ahora lo que hay que generar es p sub 1 p sub 2 p sub 3 así hasta que tengamos esta tolerancia entonces esto lo pueden hacer manualmente checando los errores en cada en cada paso o pues igual podemos hacerlo aquí en Excel como lo hicimos en el caso de bisección para hacerlo bastante rápido solo que aquí en Excel vamos a ver un pequeño detalle y es que bueno primero vamos a hacerla nuestra primera aproximación p sub 0 aquí si se fijan empecé en 0 en lugar de 1 p sub 0 es 1 ¿quién sería f de p sub 0? pues sería coseno de p sub 0 menos p sub 0 ¿ok? ¿para quién sería la derivada? sería menos seno de p sub 0 menos 1 y en la primera 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 iteración o en la iteración 0 nos sacamos errores ok bueno ahora ¿cómo definimos nuestro p? pues es el p del paso anterior menos f del del caso anterior entre la derivada evaluada en ese punto y aquí pues de hecho podemos agregarle más decimales perdón agregarle tanto como hagan falta igual estos dos de aquí ok bueno este de aquí es exactamente igual solo hay que trasladar la fórmula solo es la f evaluada aquí y la f' evaluada aquí ahora sí definimos nuestros errores el absoluto ese pues es el mismo de la vez pasada este menos este en valor absoluto y el error relativo es igual que el anterior el error absoluto entre el valor absoluto de nuestra aproximación actual y de aquí en más pues solo es trasladar las fórmulas en todas las iteraciones que hagan falta vamos a hacer una adicional ok vamos viendo los errores ya son menores que 10 a la menos 1 damos otra iteración otra iteración ok vean la forma en la que va mejorando en lugar de ir reduciendo los errores tan poco aquí de un error menor de 10 a la menos 1 ahora es menor que 10 a la menos 4 ok y ya en la cuarta iteración tenemos un error menor que menor que 10 a la 9 de hecho aún mejor de la que queríamos así que nuestra aproximación debería de ser esta 0.73 9085 13 y podemos agregar un par de todos un par más ahora vean que aquí donde tenemos un primer problema y es que ya nuestros ya las cifras significativas que utiliza Excel y en general los Excel en este caso pues ya no le ajustan como para determinar la diferencia que hay entre este valor y la solución real porque ya en ambos casos me diría que la solución o que F daría 0 en ambos puntos entonces no es que esta es la solución exacta sino que ya para la precisión que estamos dando pues no es suficiente o sea no es como se llama se comparían más dígitos aquí para lograr ver la diferencia pero para nuestra precisión que era 10 a la menos 6 incluso está muy bien y esta podría haber sido entonces bueno si se fijan es mucho más corto que el método de disección converge mucho más rápido es decir llega a 0 o al error bajo muy rápido y ahí estaría y pues si se quieren hacer también una idea del código en en Matlab barra Octave pues aquí lo tengo implementado también este método de Newton Raphson se lo pongo aquí para que ustedes lo puedan copiar no ahora sino cuando cuando logren ver si lo necesitan lo pueden volver a ver en el video que va a quedar subido y en esencia lo que implementé es exactamente lo que aparece en el libro este método de acá en esencia es eso solo que aquí le hice una pequeña modificación y es que yo en lugar de solamente ir cambiando mi aproximación inicial como lo hace aquí yo lo que hago es que voy almacenando todas pongo aquí en este arreglo de aquí y lo que le estoy diciendo a Matlab o Octave es que me va almacenando o sea que ponga lo que había en mi aproximación y que le agregue lo demás y bueno vamos a ver es prácticamente lo mismo aquí le pongo para el error relativo solo empecé en uno porque yo voy a hacer este while aquí y ahí lo pueden ustedes revisar esto no es muy complicado básicamente si hay programación en requisito para la clase pues analizar este código no debe ser complejo entonces para ilustrarlo y que comparemos con el anterior pues simplemente voy a definir mis funciones de forma anónima que fx sea coseno de x menos x y que fp de la derivada sea menos seno de x menos 1 ahora creamos una tolerancia de 10 a la menos 6 y me falta la aproximación inicial que pusimos que iba a ser 1 y ahora bueno voy a ponerle p sub n para guardar toda la solución que se vaya generando y esto va a ser igual al nombre de la función que le puse y le puse newton raf de newton rafson newton raf y que argumentos me pide la aproximación inicial p sub 0 la función la derivada y la tolerancia ahí está pueden ustedes comparar junto con el archivo de excel los p sub n vamos a ver lo voy a poner aquí voy a ponerlo aquí en columna para que se vea mejor a ver la primera es 1 la siguiente aquí lo dan notación científica ¿verdad? pero 0.75 0.363 y así pueden comparar las demás y también se obtiene entonces lo que no les da aquí es la cuenta de los errores porque la forma en la que lo programé simplemente voy controlando que mientras el error relativo sea mayor que mi tolerancia pues haga todo esto que es la iteración en sí entonces si quieren toda la tabla completa es preferible usar excel si solamente querían los valores de las iteraciones pues se pueden utilizar este código que les comparto acá entonces no sé si hay alguna pregunta ok entonces bueno de aquí en más solamente me resta decirles ¿qué complicación hay en estos códigos ya sea en excel o aquí en matlab ok entonces es que tenemos que pasar ya la derivada o sea la derivada tiene que estar previamente calculada para poderla evaluar en ella entonces si de repente la derivada es demasiado complicada como para evaluarla ahí nos genera no es que no se pueda sino que nos genera una complicación del método de Newton-Ratz que si la función es muy compleja evaluarlo en la derivada también va a ser bastante complejo normalmente así que ese es el único defecto que tiene pero en comparación al método de bisección se nota que es considerablemente mejor para que en cuatro iteraciones haya generado una solución dentro de la tolerancia deseada y mejora bastante de aquí en más todos los problemas es variar la función y revisar las iteraciones viendo los errores cambiar la función y viendo los errores y las iteraciones entonces en sí no veo mucho más que dejarlos ustedes que practiquen con diferentes ejercicios entonces si no hay alguna pregunta ahorita terminaríamos la clase por hoy y no veo mucha necesidad de hacer la clase mañana a menos que mañana hagamos lo de sistemas de ecuaciones con Newton Raphson entonces aquí quiero que ustedes me digan qué les parece si los dejo mañana que practiquen esto o si mañana hacemos lo de sistemas con Newton Raphson entonces no sé si alguien tiene alguna opinión al respecto donde podemos encontrar en el libro siempre podemos encontrar ejercicio para practicar en él ok en este libro no exactamente pero yo yo les voy a le voy a subir ahorita con el video una lista de ejercicios de la sección bueno de todo el capítulo tengo aquí ¿dónde está? yo creo que mejor que nos deje el día para practicar ok tengo aquí en un archivo no recuerdo dónde está pero tengo aquí todos los ejercicios por capítulo entonces se los voy a ir subiendo entonces ahí ustedes pueden practicar y todo eso entonces como voy viendo creo que vamos a dejar mañana el día libre para practicar recuerden que igual dudas consultas las pueden hacer por correo o en el foro de consultas si prefieren o cualquier cosa siempre estoy ahí pendiente entonces hoy vamos a terminar tenga una feliz tarde gracias igual el prazer feliz tarde Lucas gracias 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 gracias